hola mi nombre es maria eugenia ferreira y vamos a trabajar hipopresivos lo que proponemos hoy es un trabajo muy 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 sencillo donde lo que prima es la postura como siempre siempre lo que más me interesa es mantener una muy buena posición postural y si puedo le agrego la parte respiratoria si no la dejo de lado porque si no no estoy trabajando realmente hipopresivo entonces la respiración y la amnea es un complemento que agrego si me va bien vale entonces en principio que nos interesa mantener las pautas y a la medida que puedo incorporando la respiración continuar el ejercicio que no puedo meter la respiración repito me fijo en la pauta en la postura entonces vamos a trabajar primero separando el pie los pies anchos de cadera con el ancho de una mano entre una pierna y la otra controlando que los pies estén paralelos armó mi arco plantar firmo el talón el nacimiento del dedo gordo lateral del dedo pequeño y trato de crecer estirando desde los pies toda la columna hacia el techo todo lo que pueda en parte voy a intentar mantener un ejercicio para que no estés pendiente del vídeo sino que escuches mi voz y pueda seguirlo desde la voz vale entonces con las piernas separadas la columna muy larga sigo manteniendo la autologación busco mi punto fijo delante doble mentón escondiendo el mentón hacia la nuca y tratando de estirar cervicales crezco con la nuca al techo y la de coaptación bajando los hombros estiro los brazos separo las manos y trato de localizar descendiendo hombros y adelantándolo localizó el cerrato entre la axila y el pecho estiro los brazos estiro la palma de las manos estiro todos los dedos relajo los deditos del pie y creciendo mantengo la posición controlando esta posición voy a inclinar el eje del cuerpo hacia el frente cuando crezco tengo que percibir que mi abdominal se tensiona empujando hacia adentro y hacia arriba escondiendo el ombligo hacia adentro y hacia arriba relajo la zona lumbar relajo las rodillas activando cuádriceps activando glúteos bajando hombros y creciendo localizo la tensión en los cerratos y mantengo controlando la posición larga con los dedos del pie relajados la carga sobre la almohadilla plantar el talón hace contacto con el suelo y desde el suelo crece alargando hasta la columna libero músculos cervicales libero lumbares libero rodillas sigo creciendo sigo estirando si estoy cansado no suelto la postura no hago lo típico de sacudir los brazos y relajar si estoy cansado vuelvo a la posición neutra y trabajo elevando rodillas y descanso corrigiendo la posición si no estoy cansado continuo no tengo por qué parar esto es para que tengan una pauta para descansar el que puede me va a seguir por completo sigo alargando columna bajando hombros desplazando escápulas homóplatos hacia abajo y adelante y manteniendo una posición larga de columna voy a empezar a inhalar inflando el abdomen abriendo costillas y exhalar tirando de perineales y abdominales hacia adentro y hacia arriba inhalo exhalo la boca abierta grande inhalo inhalo inflo abdomen abro costillas exhalo sacando todo el aire y vacío 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 sigo creciendo y decoaptando inhalo exhalo en 4 3 2 1 exhalo mantengo la inclinación al frente si no la tenía la busco inhalo creciendo exhalo decoaptando apretando el ombligo inhalo exhalo en 4 3 buscando la pauta de crecer y de decoaptar inhalo inhalo y ahora exhalo en 4 voy a hacer apnea 3 2 1 apnea mantengo la tensión en perineales abdominales siento que el ombligo el abdomen tira hacia adentro y hacia arriba sigo creciendo sigo decoaptando inhalo mantengo la inclinación del eje al frente exhalo inhalo inhalo exhalo relajo los dedos del pie contraigo cuádriceps siento tensión y activación de cuádriceps glúteos abdominales apnea mantengo bajando los hombros alargando columna alineo la cabeza tratando de estirar con cabeza al techo crezco todo lo que pueda y un poquito más inhalo exhalo exhalo contraigo exhalo contraigo inhalo sigo manteniendo la posición larga y bajando los hombros exhalo contraigo en 4 3 2 1 3 2 1 apnea flexión dorsal de muñeca presionando con la palma de la mano hacia abajo tirando de la punta de los dedos hacia el techo posición neutro posición neutra la punta de 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 los dedos hacia el techo otra columna rotación interna codos hacia adelante y hacia los lados, sigo creciendo y decoaptando, sigo presionando con la palma de la mano hacia el suelo, inhalo, exhalo, inhalo, exhalo, perineales, abdominales, adentro y arriba, vacío, 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 exhalo, apnea, flexión dorsal, rotación interna, crezco alargando columna, presiono con la palma de la mano al suelo, separo los codos desplazando las escápulas en dirección de los codos, mantengo los dedos de los pies relajados, inhalo, puedo volver al centro si estoy muy cansado, exhalo, si noto tensión en el lumbar es que me falta autonocación, inhalo, exhalo, perineales, abdominales, adentro y arriba, vacío, 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 apnea, inclino, si no estoy inclinado, flexiono, roto, crezco, mantengo la posición de aurora, posición neutra, inhalo, exhalo, alargo columna, deco acto y crezco, inhalo, exhalo, perineales, abdominales, adentro y arriba, vacío, 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 apnea, flexión dorsal, rotación interna en la inclinación del eje al frente, semiflexión de rodillas, la rodilla presiona hacia adelante, mantengo más activación de cuádriceps, desde los talones alargo columna, el peso del cuerpo sigue sobre la punta de los pies, presiono con la palma de la mano, separo los codos separando escápulas, posición neutra, si puedo, mantengo la inclinación del eje, inhalo, exhalo, inhalo, exhalo, perineales, abdominales, adentro y arriba, vacío, 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 apnea, flexión dorsal, rotación interna, mantengo la semiflexión, la inclinación del eje, descargando el peso sobre la almohadilla, suelto los dedos del pie, activo cuádriceps y glúteos, crezco, alargando columna, bajo los hombros, separo los codos, estiro los dedos de la mano, mantengo posición, exhalo, inhalo, exhalo, contraigo, inhalo, exhalo, perineales, abdominales, adentro y arriba, vacío, 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 apnea, flexión dorsal, rotación, inclinación y semiflexión, manteniendo, elevación de brazos a 90, presionando con los codos a los lados, alargando columna, descargando sobre la parte anterior del pie, manos cadera, elevo a 90, manos cadera, elevo a 90, manos cadera, y posición neutra, muy bien, volvemos ahora a marcar el ancho de las caderas, y alargamos la columna, ahora les voy a mostrar un movimiento de apertura, entonces, la misma posición, buscando autologación, doble mentón y de coaptación, los dedos de las manos están todos juntitos, todos los dedos estirados, voy a rotar de manera externa, desde el hombro, hacia atrás, y regreso, lo muestro lateral, rotación, hacia atrás, y regreso, lo que no estoy haciendo es mover la columna, vuelvo a crecer, alargo la espalda, desde el hombro, roto hacia atrás, y llevo los brazos hacia atrás, lo máximo que puedo, tratando de mantener la columna muy larga, recupero al centro, autologación, doble mentón y de coaptación, rotación externa, alargo columna, sigo creciendo sin deformar la posición de la espalda, regreso, roto, y ahora, inclino el tronco, alargo columna, recupero el último, roto, inclino el tronco, alargo columna, recupero, vamos a trabajar cervicales, para que no me haga daño a las cervicales, es muy importante conservar la autologación, entonces, buscando autologación al techo, voy a elevar el mentón, para mirar hacia el techo, y recupero la posición neutra, otra vez, hombros bajos, tiro de la nuca hacia el techo, elevo la barbilla, sin forzar la musculatura posterior, regreso, tengo que estar moviendo el cráneo, sin estar flexionando las cervicales, las cervicales están fijas, y el cráneo va hacia atrás y adelante, no tiene que haber ninguna carga cervical, entonces, buscando autologación, elevo el mentón, y regreso, y lo voy a sumar a lo anterior, entonces, posición de alba, posición neutra, autologación, doble mentón, deco-auto, localizándose ratos, y ahora, rotación externa de brazos, elevación del mentón, regreso, otra vez, sin inclinación del eje, autologación, doble mentón de coaptación, rotación externa, elevación del mentón, regreso dos, una vez más, autologación, doble mentón de coaptación, rotación externa, elevación, y regreso tres, ahora voy a regresar, en inclinación del eje al frente, semiflexión, y posición de jarra, que es la posición de aurora, ¿vale?, de la extensión, entonces, vuelvo a buscar, autologación, doble mentón, deco-actación, y, rotación externa, elevación, y si puedo, inclinación, y luego, posición de aurora, la mirada diagonal hacia abajo, la columna larga hacia el techo, las manos presionan hacia el suelo, y los codos presionan lateral, vuelvo a la posición neutra, y ahora, si puedo, inhalo, sin elevar el pecho, abriendo lateral, exhalo, exhalo, inhalo, exhalo, este es más complicado de controlar, si no lo puedo controlar, lo llevo mucho más lento, inhalo, exhalo, vamos a hacer amnea, vacío, 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 amnea, mantengo, mantengo la posición de aurora, sigo creciendo y deco-actando, mantengo extensión de los dedos, separo las manos, todo lo que me permita la separación de escápulas, de codo hacia los lados, alargando columna sin tensión en trapecios, posición neutra, una vez más, inhalo, abro y me estiro, exhalo, semiflexión, inclinación del eje al frente, relajo los deditos del pie, presiono con la palma de la mano hacia el suelo, crezco, alargando columna hacia el techo, separo escápulas, llevándola hacia los codos, mantengo la posición, las manos están a la altura de las crestas ciliacas, sostengo, posición neutra, busco autonocación, doble mentón y deco-actación para el siguiente ejercicio, vamos a inhalar y en la amnea trabajamos, inhalamos, exhalo, inhalo, exhalo, periñales, abdominales, adentro y arriba, vacío, 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 amnea, flexión dorsal de muñecas, mantengo, alargo columna, estiro los dedos bajo los hombros, posición neutra, inhalo, exhalo, exhalo, periñales, abdominales, adentro y arriba, vacío, 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 exhalo, apnea, flexión dorsal, punta de los dedos hacia arriba, alargo la columna, desplazo 45 grados arriba, desciendo 30, extensión, inhalo, exhalo, sigo creciendo y deco-actando, inhalo, exhalo, periñales, abdominales, adentro y arriba, vacío, 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 apnea, flexión dorsal, 45, intento presionar con la palma de la mano en dirección al suelo, una diagonal al suelo, separando los hombros de la cabeza, alargando, estirando la columna, posición neutra, inhalo, exhalo, periñales, abdominales, adentro y arriba, exhalo, exhalo, vacío, periñales, abdominales, vacío, vacío, apnea, flexión presionando, elevo, alargo la columna, elevo, 90 grados, mantengo, las manos buscan en presión hacia los laterales, desciendo, inhalo, exhalo, inhalo, exhalo, exhalo, alargo la columna, deco-acto, vacío, 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 apnea, flexión dorsal, 45, 90, mantengo presionando, busco la escápula que desplace en dirección de la palma de la mano, localizo la tensión en cerratos, crezco alargando columna, tiro de la punta de los dedos de la mano hacia el techo y relajo la punta de los dedos del pie, mantengo, inhalo, mantengo la posición, exhalo, inhalo, exhalo, punto fijo adelante, alargo la columna, inhalo, y exhalo, activo cuádriceps, glúteos abdominales, bajo hombros, alargo la columna, vacío, apnea, sigo decoaptando, desplazando las escápulas en dirección de la palma de la mano, sigo creciendo y alargando la columna, sigo tirando de la puntita de los dedos hacia las manos, inhalo, exhalo, desciendo, inhalo, exhalo, 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 periñales, abdominales, adentro y arriba, vacío, 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 apnea, flexión dorsal, 45, 90, con separación de escápulas, rotación interna, rotación externa, rotación interna, rotación externa, última vez, rotación interna, rotación externa, 45, caderas, estiro, inhalo, exhalo, 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 periñales, abdominales, adentro y arriba, vacío, 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 última vez, flexión dorsal, 45, 90, creciendo y decoaptando, presiono con la palma de las manos hacia las laterales, giro desde la articulación de la escápula, recupero, giro, 2, recupero, giro, 3, centro, presionando y creciendo, desciendo, desciendo, y suelto, muy bien, hasta aquí hemos llegado por hoy, en la próxima sesión vamos a trabajar en cuadrupedia, un poquito de trabajo de fuerza de brazos, siempre con estabilización de cadera, trabajo de cerratos, bueno, espero que la clase haya sido útil, y que se encuentren todos muy bien, un beso grande, y nos vemos en el próximo.